Oración poderosa para dominar por completo el corazón de tu ser amado. Oración poderosa para dominar por completo el corazón de tu ser amado. El mundo domando leones y lobos, todos los animales feroces, y no hay sacerdote, ni obispo, ni arzobispo que pueda decir misa sin piedra, y el mal no se instala así. Menciona su nombre. Oración poderosa para dominar por completo el corazón de tu ser amado. Oración poderosa para dominar por completo el corazón de tu ser amado. Y la cruz en la que murió Jesús, que permanecerás manso y humilde, y vendrás a mí, ahora enamorado por mí, y no podrás tener paz. Oración poderosa para dominar por completo el corazón de tu ser amado. Oración poderosa para dominar por completo el corazón de tu ser amado. Oración poderosa para dominar por completo el corazón de tu ser amado. Oración poderosa para dominar por completo el corazón de tu ser amado. Oración poderosa para dominar por completo el corazón de tu ser amado. Oración poderosa para dominar por completo el corazón de tu ser amado. Oración poderosa para dominar por completo el corazón de tu ser amado. Oración poderosa para dominar por completo el corazón de tu ser amado. Primero, para que se vea como yo quiero. Segundo, para que no le importe nadie más. Tercero, para que venga a estar conmigo y me dé todo lo que quiero de él. Menciona su nombre. Que así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Realiza esta oración y los rezos durante nueve días consecutivos encendiendo una vela roja en honor a San Marcos de León y déjala hasta que se consuma. Recuerda darle like al video, suscribirte y pasarte por el canal para más oraciones. Muchas gracias por tu visita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.